Hola a todos y bienvenidos a mi canal, ya me llamo Marta por si no me conocían, estoy muy contenta de tenerlos aquí y por fin regrese, por fin regrese. Me había ido de vacaciones solo por unos días y si me siguen en Instagram, ustedes ya lo sabían, el fin de semana fuimos a las cañadas con mi familia, pero he estado en Tijuana 5 días y por fin regrese y estoy aquí para enseñarles como hice unas sombras que me gustó mucho. Todo el maquillaje completo se me hizo bien lindo y pues si quieren ver como hice estas sombras de aquí, quédense viendo. Primero me voy a poner un poco de este corrector de LA Girl que les he enseñado muchas veces y han visto mis videos, es lo único que uso y me lo voy a poner así en el párpado con mi dedo. Ya tengo un poquito abajo de la ceja porque como siempre me limpio las cejas de abajo con este mismo corrector y pues ahorita nomás lo estoy difuminando en todo el párpado y hasta acá en la esquina exterior y en la esquina interior de mi párpado. Como ven también me lo pongo en esta parte de aquí, así que también me voy a poner el corrector ahí y en esta parte no se quieren poner mucho corrector porque como... Bueno, solo si se ponen la base y el polvo y en toda la cara, si se ponen mucho corrector acá se va a mezclar mucho con la base y se va a empezar a quitar. La base se va a empezar a quitar, así que acá nomás difuminen lo poquito que les queda en el dedo. Y para sellar el corrector voy a agarrar este polvo compacto de Rimmel, se llama Stain Matte y pueden usar cualquier polvo compacto que esté del mismo tono de su piel o un polvo translúcido. Solo asegúrense que sea mate y también sellenlo con una brochita que esté así medio grande y aplíquenselo así en toquecitos. También pueden usar una sombra que esté del mismo tono de su piel, pero es importante primero sellarse el corrector así en toquecitos porque si primero... Así se va a mover el corrector y se van a notar las rayitas de la brocha y no quieren que pase eso, así que primero así en toquecitos y luego ya le pueden hacer así para quitar el exceso de polvo. Y sellando el corrector ayuda a que las sombras que se van a aplicar ahí se difuminen mucho mejor y bien fácil. Y también porque a veces si no se lo sellan durante el día el corrector se va a estar moviendo y se va a acumular en las arrugas de su párpado. Por eso yo siempre prefiero sellar el corrector. Y la primera sombra que me voy a aplicar va a ser la sombra esta café que ven aquí y es para eso usé el bronceador este. Bueno, este es base en polvo, pero a mí me gusta usarlo como bronceador. Y esto lo voy a aplicar en la cuenca, lo voy a usar... digo, me lo voy a aplicar con esta brochita. Esta viene en una paleta de rímel. Para todas las sombras voy a estar usando esta misma brocha. Voy a usar primero este lado de la brocha y voy a empezar en la cuenca. Me lo voy a aplicar así en movimientos de un lado al otro o también movimientos circulares. Para también a la misma vez estar difuminando la sombra. Si eres principiante y no usas bronceador o no tienes una sombra que esté café, también puedes brincar este paso ni nomás con el brillito se va a mirar bien bonito. Quiero usar una sombra café aquí para que todo el maquillaje se mire sencillo y no tener un color oscuro o el mismo color aquí arriba. Quiere algo sencillo y bien bonito. Ahora voy a agarrar esta paleta de rímel y las veces que les digo en mis otros videos que voy a usar esta brochita, es una brochita de la paleta de rímel, son de estas paletas de rímel. Todas las paletas estas vienen con una brochita así, que me encantan porque se puede usar para muchas cosas, o sea, para las sombras. Así que si compran esta paleta van a saber que ya viene con una brochita. Y ahora voy a usar este lado que es como una esponjita y también pueden comprar estas esponjitas separadas, estas vienen en una bolsita, cuestan como un dólar por ahí, bien baratas, pero a mí me gustan mucho para aplicar sombras de brillo en el párpado. Con esto voy a agarrar esta sombra de aquí, que es como un amarillito, blanquito, en el ojo se mira más amarillo, no doradito más o menos, pero sí, está súper pigmentada esta sombra, bien bonito. Y estoy segura que esta paleta no cuesta mucho porque es de rímel y esa marca es bien barata. Y se las voy a poner en la caja de descripción abajo por si la quieren comprar. Y esto solo me lo aplico así en toquecitos. Y esta esponjita sirve muy bien para aplicarte las sombras en el párpado, especialmente si son sombras de brillo porque se agarra muy bien de la esponjita y te lo aplica todo en el párpado. Me lo voy a aplicar así en toquecitos en todo el párpado y voy a tratar de no pasarme mucho de la cuenca donde se dobla mi párpado. Porque quiero que se mire bien bonito y difuminado, porque si ven acá, sí se pasa poquito el brillo en la sombra café más arriba de la cuenca, pero se mira bien difuminado. Y para que se mire bien difuminado, nomás me lo voy a aplicar aquí y pueden ver que ahí se ve como que... O sea, se ve mal, no se ve bien difuminado en la cuenca, así que voy a agarrar otra vez este lado de la brocha, pero no voy a agarrar más sombra, nomás con lo que queda de la sombra café que me puse, lo voy a tratar de difuminar en la cuenca. Lo difumino suavemente para que la sombra de brillo no se mueva mucho y no se mire bien como que esté en todos lados la sombra. Y esta sombra de aquí es de la misma paleta, es este de aquí y no estoy segura qué color es. Se mira como medio verde, medio azulito. En la paleta se mira más verde. Ay, es que no sé mucho de los colores, pero parece un color muy lindo y este color nunca lo he usado en mis ojos, por eso decidí usarlo hoy. Y voy a usar la misma brochita, voy a usar este lado de acá y me lo voy a aplicar cerca de mis pestañas primero para poder difuminarlo. Primero lo aplico y luego lo difumino y luego si quiero que esté como que más, que resalte más le agrego más. Porque esto es con la primera aplicación y como ven, obvio no tiene mucho como este lado. Ay, se me está metiendo el ojo, mira. No sé si lo ven. Pero bueno, esto sí lo apliqué como tres veces para que se note mucho el color y a mí me encanta ponerme un color vibrante. Creo que así se dice, me gusta ponerme un color vibrante en esta parte. Así te resalta mucho los ojos y se mira bien bonito. Y este color es uno que no muchos lo usan y no sé por qué, porque se mira bien lindo. Y les había enseñado un truquito hace poco, si no tienen un delineador se pueden poner también la sombra y como tengo esta esponjita, puedo usar esta esponjita, pero en el otro video les había dicho que pueden usar un Q-tip si lo tienen. Pero pueden usar esta esponjita, agarrar un poco del color que se quieran poner en la línea de agua, como en este lado tengo un delineador. Pueden usar la misma sombra para ponérselo ahí. Pero tienen que tener mucho cuidado porque no se quieren poner mucho polvo adentro del ojo. Pero en mi cajón me encontré este delineador que hace mucho que no uso... Bueno, este nunca lo había usado, pero sí tienen de otros colores de LA Girl, pero ese color nunca lo había usado, así que lo quería usar hoy y me lo voy a poner en la línea de agua. Pero como dije, también pueden usar cualquier sombra y ponérselo con un Q-tip o esta esponjita en la línea de agua. Y como ven, es casi del mismo color que la sombra. Ok, ahora como pueden ver ya me enchiné las pestañas y el rímel que me voy a poner es este de Covergirl, es contra el agua y esto sí me deja las pestañas arriba. Me lo voy a aplicar como siempre me lo aplico cuando no me voy a poner pestañas postizas. Y ustedes saben... Bueno, si han visto mis videos, saben que a mí me encanta ponerme mucho rímel. Y siempre lo hago de la misma manera y tengo varios videos donde les enseño paso a paso cómo aplicarse el rímel para que se queden sus pestañas enchinadas y se miren bien bonitos. Esos videos los voy a poner en la caja de descripción abajo por si quieren saber de unos consejos y unos tips que les doy para tener las pestañas naturales bien bonitas. Así que vayan a checar ese video. Y sí le di... Pasé con el rímel dos veces para darle a las pestañas un volumen bien bonito. Y también me voy a poner rímel en las pestañas de abajo, pero no me voy a poner mucho, nomás voy a pasar con el cepillito por encima de mis pestañas porque no quiero tapar mucho del color de la sombra que me puse en esa parte, pero sí quiero tener un poco de rímel. Y bueno, aquí está el maquillaje completo. Esta vez no me puse nada en los labios, nomás como un lip balm porque tengo los labios bien secos. En estos días se me hicieron bien secos y pues no me quiero poner nada más que un chapstick. Pero bueno, díganme en los comentarios qué es lo que piensan de todo este maquillaje. A mí claro que me gustó, se me hace muy lindo. Y con cualquier color que se pongan aquí abajo se va a mirar bien lindo, que es un color vibrante. Casi se me olvidaba esta palabra. Pero bueno, no se les olvide a dejarme un like, por favor, si sí les gustó este maquillaje y este video y si les ayudó y les gustó mucho, por favor, compártanlo con sus amigos y familia. Ahora tengo muchos saludos para ustedes. Tengo que empezar. El primer saludo va para... Mayra López, Juana María Lara Navarro, Lisette Rimachi desde Perú, Analia Contreras, Nuria Arely Celaya González desde Honduras, Jessica Castro, Fernanda Herri desde Chile, Fabiola desde Bolivia, Morenita Figueroa desde El Salvador, Gabriela Figueroa, Leti MR desde Uruguay, Marisela Barrios desde Puebla, Félix Vázquez, Guadalupe Castellanos, Iris Ballestero, Esperanza Pineda, Claudia Ivonne Cabrera Carvajal y ya son todos los saludos para el video de hoy. Son muchas de ustedes que son nuevas y les agradezco mucho. Gracias a todas ustedes por suscribirse a mi canal, por dejar sus lindos comentarios y por todo su amor y su apoyo. Las quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios que quieres saludos. Y si eres nueva, por favor, suscríbete, subo videos en inglés y en español cada semana, así que sea parte de esta familia, deja tu comentario y dime que eres nueva y te mando saludos en el próximo video en español. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!